Manuel, hoy se inauguró la Asamblea General de Cancilleres de la OEA 2023. ¿Cuáles son los principales temas en la agenda y qué lugar ocupa la crisis política de Nicaragua en ese debate? Hay varios puntos en la agenda. Predominantemente a nivel de país, el tema de discusión es Nicaragua y Haití. Y pues de alguna manera hay una creciente preocupación de cómo lidiar con el tema de Nicaragua, sabiendo que el país va a salir ya del seno de la OEA como un Estado miembro. Y pues muchos Estados están tratando de ver qué tipo de medidas se implementan en el proceso. Hay una propuesta de resolución del grupo de trabajo sobre Nicaragua que se continúa debatiendo, especialmente porque la delegación de Brasil quiere suavizar el tono de la denuncia de violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. ¿Va a lograr Brasil imponer su propuesta? ¿Qué expectativas hay de esa resolución? Bueno, la propuesta de Brasil realmente fue una de las observaciones que realizó uno de los varios países. No es el único que ha hecho observaciones. Es un texto que se filtró y que reflejaba de alguna manera la intención de Brasil de reconocer el espíritu de las resoluciones y las recomendaciones dentro de la resolución, pero bajarle el tono. ¿Qué quiere decir con bajarle el tono? Predominantemente ellos sugerían borrar la palabra el uso de la violencia, pero mantener que se restauren las libertades civiles y políticas. O, por ejemplo, reducir, eliminar, parar la represión y dejar, por otro lado, el contenido referente a que Nicaragua no esté violando los derechos humanos. Entonces, esa propuesta, pues, de alguna manera hay muchos países que no la comparten y el tema está en básicamente, como siempre, una cuestión de trade-offs. Si se apuesta por un consenso, se tendría que adoptar una propuesta más suave o si se apuesta por votos, entonces Brasil estaría absteniéndose o votando en contra. Yo creo que todavía falta mucho que decidir. También falta escuchar la posición de México, que puede ser hasta más radical en términos del contenido que quisieran excluir dentro de esta resolución. Hay propuestas ya de parte de México y otros países sobre otros temas relacionados con el rol de la OEA en los procesos electorales que tratan de disminuir sustancialmente su participación en la observación electoral. Entonces, en el caso de Nicaragua, puede que quieran reducir un montón de cosas. Así que falta mucho y es un proceso de negociación que está empezando prácticamente esta tarde. El argumento del gobierno de Brasil es que si realmente se quiere producir cambios, se necesita bajar el tono de la confrontación, como mencionabas, permitir tener, dicen ellos, puentes para el diálogo, pero Ortega nunca ha querido dialogar. Correcto. La propuesta brasileña no viene realmente de la cancillería brasileña, sino del equipo político del presidente Lula. Entonces, ellos están tratando de negociar una posición de solidaridad ideológica dentro del círculo de muchos países y muchos partidos y movimientos de izquierda que todavía mantienen este romanticismo político como una cuestión de principios. Esa es básicamente la situación de Brasil en relación con Nicaragua. Brasil sabe muy bien que hay problemas serios de violación de derechos humanos, sabe que hay una criminalización de la democracia y sabe que Nicaragua se ha aislado completamente. De hecho, si Brasil fuera serio en lo que está observando y proponiendo como propuesta de resolución, ellos estarían presentándose propiamente como intermediadores en un proceso de diálogo. Pero como dice un colega, del lado del liderazgo cívico nicaragüense hay disposición a debatir, a discutir, pero del lado del régimen no hay nada. Entonces, Brasil realmente ha asumido implícitamente un rol de tratar de resolver las cosas al ofrecer básicamente un texto suavizado. Si va a suavizarlo, pues que ofrezca su mediación negociadora hacia con Nicaragua. Realmente Nicaragua necesita una salida a esta crisis. En los últimos cinco años, la OEA aprobó 14 resoluciones, una declaración y realizó también una decena de reuniones sobre la situación de Nicaragua. ¿Cuáles son las lecciones para la OEA? ¿Han fallado sus herramientas de presión diplomática? Claro que han fallado. Han fallado porque Nicaragua se ha opuesto a entablar algún tipo de conversación, diálogo, comunicación o negociación. Más bien ha adoptado una posición confrontativa. Ha alienado a la mayoría de los estados miembros de la OEA. Además, ha invadido la propiedad privada del sistema interamericano y al mismo tiempo ha amenazado a muchos países. También ha hecho otras cosas como es la de salirse del seno de la OEA. Entonces, ha sido un fracaso. ¿Un fracaso al que se le puede atribuir como falta a la OEA? No. Creo que si vos ves la trayectoria del 2018 al presente, esas 14 resoluciones, el porcentaje de votos ha venido creciendo de un 60 a un 100%. La última resolución fue por consenso sobre Nicaragua. Ahora, ellos están tratando de agotar todas las medidas diplomáticas. La propuesta que se quisiera tener de la OEA realmente sería suspender a Nicaragua dentro del espacio político, dentro del contexto de la Carta Democrática. Sin embargo, sería un gesto simbólico más que todo y tendría muy pocas implicaciones en términos del impacto hacia el régimen, porque el régimen no quiere nada que ver con esto. De hecho, hay gente que dice, ah, pero si Nicaragua fuera suspendida, ¿tendría implicaciones en el Banco Interamericano de Desarrollo? Realmente no. No ha ocurrido. Si no ha ocurrido con la Ley Renacer, la presión económica sobre Nicaragua dentro de las instituciones financieras internacionales, pues la suspensión no lo haría. Entonces, lo que los cancilleres miran es que hay que continuar básicamente la modalidad de calibrar la presión política y económica con la oferta de diálogo y mediación. Y ese es el contexto en el que se encuentran estos países. Manuel, pero después de la salida de Nicaragua de la OEA, que va a ser en noviembre, ¿eso quiere decir que tendrá o seguirá teniendo acceso a créditos del Banco Interamericano de Desarrollo, o seguirá siendo parte de la Organización Panamericana de la Salud? Bueno, seguirá recibiendo financiamiento, si califican, dentro del Banco Interamericano de Desarrollo, dentro de la Organización Panamericana de la Salud. Es posible que puedan mantenerse dentro del entorno. En algunos casos, el tratado con la OEA es vinculante con otras organizaciones, en otros casos no lo es. Pero, fundamentalmente, el que se salga a Nicaragua no significa que la comunidad internacional va a dejar de presionar a Nicaragua. El problema realmente es que el régimen ha adoptado el riesgo extremo de poner todo tipo de represión y aislamiento en el país que se ha desproporcionado, que la única forma de resolverlo es por la salida violenta. Y ellos saben que la comunidad internacional no va a intervenir violentamente, entonces ellos siguen con su consolidación autocrática. Bueno, es más que una consolidación autocrática, es un sistema totalitario, exageradamente represivo y que, desafortunadamente, no tiene, no se vislumbra un cambio político en el corto plazo. Entonces, esa es realmente la disyuntiva en la que se encuentran muchos países, pero les preocupa, les preocupa a Costa Rica, a Guatemala, le preocupa a República Dominicana, a Panamá, el que el presidente de Irán haya ido a Nicaragua, entre otras cosas. Es decir, nadie quiere acercársele a Nicaragua. Esa es una realidad. Nicaragua es un país tóxico para el resto de los países de América Latina y el Caribe. Pero es una, es como le dicen algunos, una fruta podrida. Nadie quiere tocarla. Y, desafortunadamente, hay que resolver esa situación y esa es la disyuntiva de estos países. Cómo ellos tratan de seguir incidiendo sobre Nicaragua de una forma en que no causes más daño. Si están enfrentados con un riesgo moral, están explorando opciones. Una de ellas puede ser referente a CAFTA, que muchos de los Estados miembros realmente se dan cuenta que Nicaragua está en total violación del Acuerdo de Libre Comercio. Entonces, ¿por qué no trabajar en función de eso? Otros están pensando en adoptar sanciones. Pero todos lo tratan de calibrar en un contexto de un balance en términos de el aumento migratorio, la salida de gente, la represión, la violación de derechos humanos. Ellos saben que los nicaragüenses están secuestrados por esta dictadura. En esta asamblea también se debatirá una resolución que plantea el fortalecimiento de la democracia. Antes, en el Consejo Permanente de la OEA, también se había debatido sobre la implementación de la Carta Democrática. ¿Cuáles son los desafíos del organismo para implementarla? Los desafíos del organismo en este momento es básicamente de dos tipos. Uno, que de los 34 países que existen como miembros del sistema interamericano, prácticamente seis son democracias. Entonces, nadie quiere hablar de la Carta Democrática como un instrumento de cumplimiento legal sobre la estructura política. Y el segundo problema fundamental es que realmente los Estados miembros no son miembros que representan toda la institucionalidad política, sino que representan al Ejecutivo. Ahí no está representado el judicial, no está representado el legislativo. Y entonces, de alguna manera, los autócratas, en un sistema muy presidencialista, que gobierna en América Latina y el Caribe, han básicamente secuestrado al sistema interamericano. Entonces, para ellos les conviene el que exista una OEA con poco colmío. Es paradójico porque es como el Estado narco, en donde los narcotraficantes mantienen un control del Estado, pero no quieren asumir el control completo porque saben que los costos son muy altos. Entonces, estos autócratas tratan de mantener una posición bastante ambigua sobre el sistema interamericano. Y esa es la disyuntiva en la que nos encontramos en este momento. Entonces, se están introduciendo propuestas, se están introduciendo mecanismos de apoyo a la Carta Democrática que no necesariamente dependan de la voluntad política de los Estados para adoptar los artículos específicos de la Carta, sino que de mecanismos alternativos. Por ejemplo, un mecanismo de revisión recíproca del Estado político de cada país, un mecanismo de mayor fomento de la educación cívica y democrática, que son instrumentos de largo plazo. La realidad es que estamos pasando por una ola cíclica antidemocrática, pero es un ciclo. No es una tendencia que va a consolidar la autocracia en la región. De hecho, ya lo estamos viendo en muchos países, lo estamos viendo en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Colombia, en Costa Rica, en donde la popularidad de los populistas está decayendo. Entonces, esa tendencia realmente te está indicando que, aún y a pesar de que existen anticuerpos contra la democracia, también hay una sociedad civil y una ciudadanía que le quiere apostar al proceso democrático. Hay países como México, Argentina, bajo la administración de López Obrador o de Alberto Fernández, que muchas veces invocaron el principio de no injerencia para abstenerse de condenar o de tomar acciones sobre la crisis de Nicaragua. Pero, ¿es ese principio un pretexto solamente para no actuar cuando se trata del colapso de la democracia? ¿Debería estar condicionado de ese principio? Claro que es un principio, es un pretexto. México en particular tiene ese pretexto desde que el PRI fue creado en ese país. Y realmente, en este momento, el partido de Andrés López Obrador y el presidente mismo son el PRI 2.0. Predominantemente, esto es el PRI del siglo XXI. Y ellos están agotando la misma posición, tratando de mantener una política exterior populista sin asumir compromisos políticos reales. México ha tenido pocas instancias de experiencia diplomática en donde han ejercido una posición consecuente con la democracia. Una de esas experiencias fue durante Contadora, el proceso de negociación que se introduce como preludio a los acuerdos de paz de Esquipulas II, en 1988. En el caso de Argentina, Argentina ha tratado de mantener una posición un poco menos involucrada en temas internacionales, en parte porque tiene una tradición histórica de regímenes militares. Entonces, ellos han tratado de mantenerse al margen. Y el peronismo, pues, tiene una historia y una tendencia bastante, pues, no solamente populista, pero también no democrática. En el caso de Argentina, pues, es un gobierno que ya va para afuera. Y yo creo que eso va a marcar una tendencia de nuevo en el péndulo político de América Latina. De igual forma, de igual forma, tenemos una tendencia de cambio en Guatemala y en otros países que va a tener implicaciones positivas. México va a seguir siendo un problema. Lo más probable es que gane el partido de Andrés López Obrador y eso significa que México va a tratar de lavarse las manos todavía en este siglo XXI. La salida de Nicaragua de la OEA será efectiva en noviembre próximo. Decías que eso no significa que vaya a disminuir la presión internacional, pero ¿puede el organismo hacer algo todavía, algo más, por la crisis de Nicaragua? Bueno, yo creo que ellos pueden tratar de involucrar a Nicaragua dentro del contexto del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, e incluyendo en el contexto de la Carta Democrática, aunque Nicaragua se salga, ellos son parte implícita del sistema interamericano. Está también Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los cuales Nicaragua es parte vinculante. Entonces, yo creo que al menos la Secretaría General va a tratar de mantener una presencia ofreciendo sus buenos oficios. ¿La va a tener más difícil? Sí. Y muchos países lo que van a hacer es optar por la vía bilateral de presión diplomática de país a país. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y si aún no lo has hecho suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.